Conducir un tráiler, de verdad se lo digo, nunca había sido tan peligroso como hoy. Estos son algunos de los muchos riesgos que viven los conductores en su jornada laboral. Por cierto, jornadas que ya no son de ninguna manera normales. Jornadas que por la logística compleja que se da hoy día, ante la falta de un sinfín de suministros, pues nada, que los choferes están trabajando muchas más horas de las que deberían hacerlo. Mire. Tratar de descansar al menos unas horas puede ser tan complicado y peligroso para los operadores de transporte de carga que circulan sobre las carreteras de nuestro país, como estacionarse en medio de la nada. Mientras que por un lado se exponen a falsos retenes y atracos, por otro, no encuentran dónde poder detenerse para cumplir con los lineamientos que les exige la Autoridad Carretera de Guardia Nacional. Pues se nos complica mucho en la cuestión de la seguridad. No hay lugares específicos donde pararnos. En la carretera nos exigen mucho que vayamos en buenas condiciones, en cuestión de no dormir, cuando ellos no proporcionan un lugar, un lugar seguro donde poder pararse, paraderos. En las carreteras corremos mucho peligro. Últimamente en el Arco Norte ha habido muchos asaltos. Con frecuencia en lugares donde con regularidad se detenían para recuperarse. Ahora es un problema, ya que están expuestos a ser víctimas de asaltos y robos. Pero, por ejemplo, aquí sí está inseguro, igual por eso no nos dejan estar mucho tiempo acá, porque los asaltan luego. A pesar de ello, las autoridades exigen la bitácora de viaje para asegurarse que han descansado. Aunque dejar de conducir no garantiza dejar de estar alerta. Operar un tráiler, desafortunadamente, nunca había sido tan peligroso. Operar un tráiler, desafortunadamente, nunca había sido tan peligroso.